¡Sí! Mi bendición Es el fuego en tu andar Son los besos que me das Que me llevan hasta el cielo Amor Ese ardor en tu interior Cuando hacemos del amor No hay comparación Mi bombón Mi bomboncito de amor Eres tú, preciosa Mi bomboncito de amor Solo tú Mi bomboncito de amor Tú, mi reina Mi bomboncito de amor Solo tú Música Pom, pom, pom El bomboncito de mi alma Pom, pom, pom El bomboncito de mi vida Pom, pom, pom El bomboncito de mi suerte Eres tú, eres tú Mi bendición Mi bendición Música 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 Música